Dar a conocer el graffiti como una expresión cultural fue el principal objetivo del segundo encuentro realizado en Atuntaki. Promover el arte, la cultura en las ciudades. La primera experiencia tuvo gran acogida y esto motivó a los organizadores para abrir el espacio a los artistas de otros países. Tenemos participantes de Perú, de Colombia, de Estados Unidos y ecuatorianos. Fueron alrededor de 50 jóvenes cada uno con su propuesta para ser plasmada en los espacios previamente seleccionados. Yo hago como animales, como bestias que yo hago animales y los reinterpreto, así según mi visión. Porque me gusta mucho la abstracción, como las geometrías, porque son atemporales y además lo puede percibir cualquier persona. Cuando uno ve un círculo o un cuadrado no es como cuando ves unas letras que no puedes entender. De a poco los muros empezaron a llenarse de color con la imaginación de estos jóvenes artistas. Pues a la gente acá en general de la ciudad, pues que les guste lo que hagamos y que genere un impacto visual importante. Es que otro de los objetivos del encuentro es revalorizar esta expresión cultural incomprendida por la mayoría de ciudadanos. Otra expectativa que tenemos que es la de cambiar esa idea, ese prejuicio que hay contra el graffiti. El graffiti positivo es el que nosotros estamos proponiendo, el graffiti artístico. Y es una manera más de expresarse, de los jóvenes poder acceder a tener un lugar donde decir lo que ellos quieren, sus anhelos. Acá no que den la oportunidad de visibilizar, de mostrar un poco lo que se hace. La organización del encuentro tuvo el apoyo de la Municipalidad de Antonio Ante, que cubrió los gastos de hospedaje y materiales para la elaboración de estos grafitis, que en algunos casos tardaron hasta tres días en ser terminados. Con cámaras de Galovinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.